Bueno y pasamos ahora a las informaciones de la zona norte del país porque la Alcaldía de Santiago ha considerado como un golpe de estado municipal que el Ministerio de Medio Ambiente y de Obras Públicas esté construyendo una pared allí. Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Iliana Rosario y nos presenta los detalles de esta y otras informaciones acaecidas en la región norte del territorio nacional. Es una pared que se está levantando precisamente en el centro de la ciudad para construir un parque municipal. Vamos a hacer contacto con Iliana Rosario. Adelante Iliana. Perdón. Adriano Rodríguez está con su... Adriano Rodríguez está en licencia precisamente por el embarazo y nosotros estaremos pues trabajando por ella en esta parte de los resumen que se hacen desde Santiago. Y así es, el consultor jurídico del Ayuntamiento de Santiago, Fausto Rafael Ceballos, conocido como Rafi Ceballos en la ciudad de Santiago, pues ha denunciado que esto se ha denominado como un golpe de estado municipal, lo que pretenden hacer las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones y el Ministerio de Medio Ambiente. Ceballos apuntó que acudirán a las instancias judiciales pertinentes a los fines de defender sus derechos como autoridades municipales y de la ciudad de Santiago. Ya insiste que pretenden privatizar el parque central, mientras que por otro lado quienes ejecutan los trabajos en el parque denunciaron que les fueron incautados los equipos por parte de la alcaldía. Es únicamente una batalla porque definitivamente como hemos sido suplantados como autoridad, con el contingente militar que allí se ha apostado para continuar de manera irregular con la construcción, pues desde este momento nosotros vamos a hacer los tribunales. Nos resulta altamente preocupante que el Ministerio de Obras Públicas, que está llamado a regularizar junto con el Ayuntamiento este tipo de obras, sea quien esté auspiciando este tipo de mala práctica. El representante de la alcaldía señala que la pasada semana se violentaron los mandatos municipales al restablecer los trabajos que habían sido suspendidos por la alcaldía de Santiago. Y en otra información, enfermeras de la ciudad de Santiago han manifestado que la tasa de mortalidad neonatal se incrementa en la maternidad Doña René Clan Viuda de Guzmán, producto de las condiciones de insalubridad, según la denuncia hecha por ella. Las trabajadoras de salud manifestaron preocupación por los casos al tiempo que señalan una serie de precariedades, falta de equipos, de espacios para internamiento y posparto, tomando en cuenta que esta es la única maternidad pública de todo el Cibao. El Berrero que fue trasladada neonatología aquí hasta finalizando agosto, casi principio de noviembre. Entonces, desde ahí hasta ahí teníamos la estadística y habían muerto 185. Entonces, es un llamado que hacemos a nuestras autoridades para que ellos se duelan de este hospital. No se puede elaborar, no se puede elaborar humanamente, no se puede elaborar. Es inhumano, es infrahumano el trato cuando tú pones cinco mujeres en una cama, sentadas, paridas, y una se vomita y vomita la otra. Una se ensucia de sangre y se ensucia la otra. Pero entonces, ¿dónde está la calidad? Otra de las situaciones señaladas por las representantes del gremio es el alto porcentaje de parturientas extranjeras sin ningún tipo de expediente médico a la hora del parto, lo que representa un gasto mayor para el Estado Dominicano. Y finalmente, Funcapex llevó a cabo el programa Educación para la Empleabilidad a beneficio de unos 274 estudiantes del Politécnico Ramón Dubert, esto en el sector de Cienfuegos. De acuerdo con Elay Ureña, directora de Recursos Humanos de la Corporación Zona Franca Santiago, hasta la fecha, el programa Educación para la Empleabilidad ha favorecido a 927 jóvenes a quienes les ha dado la oportunidad de aprender y asumir las herramientas necesarias para afrontar los desafíos del mundo laboral. Competencias blandas a fin de que cuando vayan a enfrentarse a ese reto de entrevistas y sobre todo ya de colocaciones en las organizaciones, puedan tener una orientación mucho más acabada, mucho más detallada, de muchas situaciones que no viven en el día a día en las escuelas. Este programa consiste en ubicar diferentes politécnicos para ayudarlos a ubicarse en las diferentes empresas. Destacaron que el objetivo del programa es formar jóvenes en aptitudes que le permitan insertarse en el mundo laboral y perdurar en el mismo. Y con esta información finalizamos este resumen de noticias. Continúo con ustedes en los estudios en Santo Domingo. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, José Adriano. Muy buenas tardes para ti también.